El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. La bomba que está saliendo de Cotuí. Que ahí hay un disco show, una vaina grandísima. ¿Dico show? Ahí yo entro a beber, a ese sitio cuando voy saliendo del pueblo. Y quitan el cadáver y sigan las rumbas. Y cuando ahí hay una señora que fríe pollo y también tiene patas fritas. Y torreja. ¿Patas de qué? Patas de pollo. Lo que sí. Delicioso. Allí en Cotuí, el síndico, quien tenga que ver, tiene que limpiar ese pueblo mejor. Tato de J. Tarantino. Cotuí es un pueblo que produce mucho dinero. Entonces ya es tiempo de que existan edificios, por lo menos. Lo que pasa, aunque moleste, es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la gente esta? Barry. El problema es que Cotuí no ha tenido a los más competentes como alcalde. Es verdad. El día que aparezca un tipo que no sea de que porque tenga enganchado a la política, porque tiene... Un tipo que tenga un plan de desarrollo municipal que se pueda poner en práctica y que los resultados se vean a corto plazo, pues Cotuí va a empezar a cambiar. De los pueblos del Cibao, Cotuí debe estar dentro de los tres que tiene la imagen más. Se lo dice un Cotuí sano. La imagen más fea en cuanto a... Cotuí necesita mejorar el aspecto de la ciudad. Que es un pueblo muy limpio. Porque el Cotuí sano es muy limpio, pero carajo. Hay cosas que tiene que hacer la alcaldía por la ciudad también, por el ornato de la ciudad. Tú conoces a esta jeva... ¿Tú te recuerdas de Scorys Pippen, verdad? Ah, claro. Scorys Pippen estaba casado con una tipa que se llama Larsa. Ella se llama Larsa Pippen. Sí. Ella ha sido noticia en estos días porque ella reveló que solía tener sexo cuatro veces por noche durante su matrimonio de 20 años con Scorys Pippen y confirmó que tomará el apellido del hijo de Michael Jordan si se casan. Scorys Pippen tenía sexo... Entonces va a ser ahora Larsa Jordan. Cuatro veces cada noche. Cada noche. ¡Qué rico! Ella admitió que quedó exhausta teniendo tanto sexo con su ex esposo Scorys Pippen antes de terminar su matrimonio intermitente de 20 años en 2021. Dijo ella, yo siempre tuve sexo cuatro veces por noche. Dijo la estrella del reality show Real House Wife of Miami. Ella tiene 48 años. El jueves pasado durante la segunda parte de la reunión de la quinta temporada de tres partes, dijo ella eso. Tuve sexo cuatro veces por noche. Y nunca tuve un día libre durante 23 años. ¡Wow! Los Pippen fueron ciertamente fértiles considerando que son padres orgullosos de Scotty Jr. de 22 años, Preston de 20, Justin de 17, Sofía de 14. Después de la confesión de esta mujer, el productor ejecutivo bromeó diciendo, Andy Cohen, diciendo que su actual pareja, Marcus Jordan, tiene zapatos muy grandes que llenar. Dice, esos zapatos, mi hermano, no los llena cualquier pie. Exacto. La influencer de origen sirio-estadounidense todavía está técnicamente casada con la leyenda retirada de la NBA de 57 años cuando conoció a Michael Jordan de 32, el hijo de Jordan, a través de un amigo en una fiesta en Los Ángeles en 2019. Dice ella que lo conoció hace unos años, bla, 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 bla. Cuatro veces, cuatro veces a la semana. Por noche. Por noche, no. Durante 20 años. Es un degenerado sexual. No, es que eso es mentira. Y después de haber jugado basketball, y funda y funda cuatro, mira. Qué rico. Oye, la loca. No, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es una mentira. Primero, porque esa gente pasa en el año entero viajando. Ella no iba para donde. Seguro andaba de rabo. Fíjate. Ella tenía sexo quizá un fin de semana que él estaba libre. Ahí sí te lo creo yo. Pero va a seguir. Habladora. Habladora lo que usted es. Y tú un envidioso, mi amor, porque no llega ni a uno. También, pero ella no es habladora. Nadie, es más, ni siquiera una gente normal tiene sexo cuatro veces por noche durante 20 años. Oye, apágamele la luz a la Harley. Va a seguir. Está bien y todo, pero por la cara. Pero podrán creer los gringos, pero así no. Sí, sí, sí. Está bien para el show. Para el show está bien. Perfecto. Porque mira. Como se llama Real Housewives. Eso para el show de ellos está bien, pero sabemos que es mentira. Oígame, mi hermano, después del juego hay que entrenar y hay que darle masaje. Y después de cuatro veces. Ustedes lo que pasa es que es una cabina llena de hombres flojos. Aquí no hay uno que sirve en la cama. Yo tengo un amigo que él, dice él, él, que a veces tiene que cumplir hasta siete polvos diarios. ¿Ves? No me voy a buscar, coño. Vamos, avísame cuando te voy a hablar de cosas en serio. No te vayas, Peter. No te vayas, Peter. Y el amigo tuyo, el amigo tuyo, Peter, que tuvo cuatro mil ochocientas mujeres. Que ha tenido. Hablador, no. Pero en el libro del Mayimbe, con los mariqueros más, el habla que ha tenido. Más de veinte mil mujeres. Exactamente. Número grandísimo. Y hay historias en ese libro que son. No son como cuatro mil y pico, ¿verdad? Que son bastante interesantes. Pero de tener, de ahí, a tú tener relaciones sexuales. Oye, ustedes no están poniéndole asunto a lo que está diciendo la vaina. Cuatro veces, diario, por veinte años. O sea, ni siquiera diario. Por noche, noche. Cuatro veces por noche, durante veinte años. Habladora. Pero si es lo que una, habladora. Siete en un día. ¿Cuánto? Eso dice él. Yo no se lo discuto, yo no ando con él. Y perdón, y tenés siete veces sexo en un día, tampoco es la gran cosa. El día tiene veinticuatro horas, señores. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adrián, Adrián, eso no es de Dios. Yo estoy con Peter, no, no hay forma. Un día eres jugando contra Karl Malone. Los Pacers dándose golpes, jodiendo con Denny Roma, controlándose, loco. Para después de que, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Pero sí, eso no es verdad. Buenos días. Siete veces un día si es posible. Salud. Buenos días. Una pregunta, entonces, los riesgos, cuando dio a luz a esos muchachos que pasan un tiempo, ¿cómo lo hacían? Sí, claro. Sí, es difícil. Yo me imagino que ella se refería a que cada vez que dormían juntos, ellos tenían sexo cuatro veces en la noche. Ah, ahí sí. Porque lo diga bien. Concho. Que lo diga bien. Que amarillísimo. Todo hombre quiere una ninfómana hasta que le toque una ninfómana. Hasta que le toque una ninfómana. Salen corriendo. Igual, igual. Salen corriendo. Buenos días. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ah. Sí. No, 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 no. Hay cosas que son solamente para verlas, ¿eh? Sí, son cosas. No, para verlas y para tú probarlas un día y decir, ah, esto es, ya, fin. No, no, jamás. En papel. En core y pipe en tígueres. Bueno, buenos días. Chopela. Buen día, buen día, equipo. Buenos días. Buen día. Buen día, que ustedes no entendieron bien la pregunta de lo que ella dijo. Lo que pasa es que él entraba a la cueva cuatro veces, entraba una, dos, tres, cuatro y ya, muerto. Buena traducción. Cuando tú vienes a ver, fue la traducción. Buenos días. Uepa, uepa, punta cana de trao. Hola, mi amor. No, lo que pasa podría ser que hay mujer multiorgásmica y cada vez que pisado ella cuatro, pues un día sí, un día no, cada noche que estaban. Por ahí se puede perfilar las cosas. Lo que pasa es que la mujer multiorgásmica llega más de cuatro veces. ¿Cuatro veces? Sí, 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 es verdad, eso es cierto, pero ella llegaba a esos cuatro y para ella era el final. Lo normal son dos interdiarios. Y eso es demasiado. Interdiario. Interdiario, lo normal es eso. Quizá un fin de semana tú te excedas, tres, así, un fin de semana, así. Ay, un 31 de diciembre. Tres. Quizá. O sea, tú no puedes tener sexo siete veces en un día. No. Eso es imposible. Eso no existe. Nueve puntos son las nueve ya. Canal 105.1, Ritmo 96. Vamos a comerciales. Luego de los comerciales, venimos con las que te perdiste mientras dormías. Por este, El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96 y Canal 105. El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.